Bien, vamos a ver que de bueno puedo sacar de esta partida Dracarys Dracarys Esperemos a ver si nos sale la 13-14 Dracarys 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 Vamos a comprar algo ¡Otra cari! ¡Ja ja ja! ¡Ay ya no me meto ni loco! Tristan a Targaryen ¡Bam! 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 No es entrenador de dragoneses La madre de dragones ¡Bam! ¡Bam! ¡Argase! Oh no Ayuda Uh casi Me largo Casi Que no sobrevivo Jajaja Ay los LOL Me llegó un auto ataque de las aria Jajaja Bien, estuvo bien LOL Dracarys Mios, mios Lord Lord Jajaja Tampoco 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 ¡Sárguese ahí! ¡Lol! ¡Dracari! ¡Eso era Penta! ¡Mi Penta! ¡Mi Penta! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¡Ahí era Penta! Bueno, esta partida con Tristan Targaryen estuvo bien. ¡Penta no oficial! Pero bueno... ¡Azá! ¡Ahí Robert! 我OMS